Este año, por primera vez, los empleados de una larga lista de compañías, incluyendo Nike, Target y Twitter, tienen el día libre para conmemorar el Día de la Emancipación o Uniting. Vamos con Andrea Cruz, que nos tiene más detalles sobre el significado de esta fecha y cómo se le reconoce en otras partes del país. Por primera vez, los empleados públicos del estado de Nueva York observaron el Día de la Emancipación como día festivo. El gobernador Andrew Cuomo firmó una orden ejecutiva designando el 19 de junio, también conocido en inglés como Juneteenth, un feriado oficial. ¿Cuál es el origen del Día de la Emancipación en este país? El Juneteenth es un día sagrado de recordación para los afroamericanos, ya que marca el fin de la esclavitud, dice el historiador méxico-americano Paul Ortiz. La fecha ha sido celebrada en distintas partes del país desde hace muchos años incluyendo a la ciudad de Filadelfia. Esta semana, el alcalde declaró que allí también será un feriado oficial. Es la ciudad donde la afrolatina panameña y académica Uva Coles está criando a sus dos hijos. El reconocimiento de esta fecha, ¿de qué forma contribuye a las condiciones actuales de las relaciones raciales en este país? En el principio, ahora, digo que lo bueno de reconocer a Juneteenth es que comenzamos una conversación diferente, pero en realidad el trabajo de verdad tiene que ser para sacarle el racismo a los sistemas que tenemos en este país. Y eso, eso no pasa en un día. Hoy se celebra el 155 aniversario de aquel día cuando la última comunidad de esclavos en Texas fue informada que habían sido liberados. La lucha en contra de la esclavitud fue la lucha por la independencia de Latinoamérica, afirma Ortiz, añadiendo que la emancipación de los esclavos en los Estados Unidos fue un motor para la liberación de otras comunidades oprimidas en países como Cuba y Brasil. Por su parte, Coles cree que designar la fecha a un feriado nacional sería un paso adelante para reconocer apropiadamente las contribuciones de la comunidad afroamericana. Yo creo que ahora mismo estamos sembrando las semillas de cambio y el 19 de junio comienza la cosecha de la diversidad. Andrea Cruz, Telemundo.